Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos en AtomRiders, la campaña y la estamos jugando con todos los DLCs para los que no sabían. Este, aparte también tenemos ya todo mejorado, en el episodio pasado subimos un punto de habilidad para los que no se acuerden. Ok, me equivoqué, listo. Este, les recomiendo que vayan a ver el episodio pasado para que vean lo que pasó, estuvo muy chido, estuvo muy chido. Ok, estoy enfrente de esa madre, vale. Pobre cabrón. No, pues sí, pues suave, ¿no? Ah, no mames, ¿vieron cómo se oscureció? Se ve bien culero este pedo. Órale, qué chingón es este pedo. Ahí arriba... ¡Ah, la puta! ¡Uy! No seas mamón. Ah, ¿no me dejas subirme? Ah, la puta, güey. Súbete ahí, súbete ahí. Ah, güey. Esa sí no me la esperaba, güey. Puta, ya no sé ni para dónde es este pedo, ¿eh? Tiene dos pisos, pero no sé si es por aquí o no. Qué chingón se ve este pedo, ¿eh? ¡Ah, la madre! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué se escuchó, güey? ¿Escucharon? Echó como un vergaso, ¿no? Un balazo o algo. Ay, me puse de nervio este pedo, ¿eh? No sé si es por aquí. ¡Hijos de la burger! Si es por aquí. ¡No sean culeros! ¿Una especie de taller? Parece que los solares se han hecho con todos los lugares antiguos de la isla. ¡Ah, ok! ¡No me digan esas mamadas, güey! ¡Ah, cómo caga esto, banda! En serio, ¿cómo me castran? ¡No mames, tengo que bajar esas madres, ¿no? ¿Y llego? ¡Ay, no mames! ¡Upsi! Creo que rompí algo. Lo que me imagino... ¡Ah, la madre! ¡Ja, ja! Lo que me imagino es que hay que dejarlos acá, ¿no? Hay que hacer como... Un columpio o algún pedo así, ¿no? ¡No mames, pero ahí ya no me puedo subir! ¿Cómo voy a subir ahí arriba? ¡Ahí hay otro, güey! Upsi, creo que no era así el pedo. No entiendo, güey. ¿Para qué está ese y me lo marca en rojo, güey? ¡Ah, ya! ¿Qué pedo? ¿Una bota, un cráneo y una lata de pintura? No, pues sí, está chido su cadáver, ¿eh? ¡Oh, miren! Ahí hay para escalar. Hay una madre. ¿Qué es esta madre? No se quemó. Agua, ahí va, ¿no? Ahí está. Pues no entiendo mucho de lo que hay que hacer aquí, pero... Si no, ahorita lo descubrimos. No hay pedo, ¿no? Esas estanterías parecen delicadas. Con algo de peso puedo tirarlas. Estanterías... Que la repulsare, güey. ¿Cómo se le da la flecha? Está trabada. Ahí está, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Ah, mira, aquí hay una. ¿Qué pedo? No hay algo de peso. No es suficiente. O sea, sí puedo jalar esa madre, pero ¿qué me va a servir, güey? Güey, tampoco se cae toda la chingada. Ah, ya entendí, ya entendí. Mi entender. Mi entender. Bien, pero ahí hay una. Eso de algo de peso me da a entender también una cosa. Dejame ver si puedo hacer esto así. Ahí te va la chingada. A huevo. Sí se pudo. Es que también... Oh, miren, esta madre ya está al pedo, ¿eh? También puedo agarrar esas madres y lanzarlas donde están las demás, güey. A ver. Aguanten. Vamos a ver si... Porque se supone que con algo de peso, ¿no? No quiere, pinche Lara. Ay, es madre. Oh, pinche Lara. No seas mamona, güey. Y ya chingada es mi madre, ¿no? Hijo de puta, le falta. Pero como que sí quiso, ¿eh? ¡Moto! Listo, ahora sí ya. ¡Uy, güey! Ok. Vamos por el otro. No mames. Neta, ¿qué trabajo le cuesta cargarla bien con huevos y ponerla como se debe? Pero bueno, es el tema del juego, ¿no? Y ahora aquí que... No mames. Me van a hacer que escalar hasta el avión. Hijo de puta. Miren, es que ahí hay una escalera, pero no sé cómo chingados llegar ahí, güey. ¿Y de qué me sirve esa pinche rampa si de todas formas... ¡Ah! Ya, 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 ya. Ok. ¡No mames! ¿Cómo le hago, güey? ¿Hay más? ¿Peso por ahí o qué pedo? O me podré tefar en esa madre. ¡Chinga tu madre, güey! Neta. ¡Chingas a tu madre! ¿Qué puto eres? No me puedo. No, no me puedo. Te di un vergacito nomás, güey. Pero no pasó nada. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer aquí, güey? Es que no... No veo cómo. Por allá sí se puede. No hay pedo. Pero aquí, para subirse, va a estar... ¡De la pinche chingada! No llego, güey. Ay, güey, no mames. Qué pinche mamadota, güey. O sea, hice un pinche gesto. Me cae si me hubieran visto. Me hubieran visto bien cagado, güey. Ah, güey. ¿Sabía que iba a tener que presionar la E? Ahí está. Bueno. Ahí está el pinche cobre. Estos lugares están levantados sobre ruinas. Aquí no hay nada más que el cofresote. Pues YOLO, ¿no? ¿Y cómo le tiemblan sus bracitos? Oh, sensual. ¿Qué? ¿Qué agarró? Toma sentada. Cámara del piso completada. Un punto de habilidad. Uno de tres piezas de pistola. Ay, te había más. Paso la más cabrona. Bueno, aquí es de chinga su madre en corto. Porque si no... O no. No, ¿verdad? No, no se rompe, va. Vámonos, padrinos. Ya lo armamos. ¿Qué? ¿Por qué le hizo así? Como si le doliera, ¿escuchó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con el pinche Lara loca. Me caí. Una vértebra. No veo nada, güey. Ok. Ok. Oigan, ¿y aquí qué pedo? Ok, de ahí abajo es donde me caí. Entonces, voy a hacer por acá. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Nada? Creo que es por aquí a huevo en corto. No mames. Pues bríncale, mija. Oh, qué loco está este pedo, eh. Espérame, déjame checar algo. Aquí hay otra cosa en esta cueva, güey. Pero no sé qué sea. Tabulación para ver las ubicaciones de las recompensas del mapa. Sí, ya vi, güey. A ver si no me la salté, güey. Porque no estoy ni seguro ni nada, güey. Voy para allá. ¿Qué pedo? Ah, ya lo vi. ¡Uh! 15 de 15. ¡Ah! Huevo, banda. Ya la mames. Ah, de veras, mi punto. Tenemos un punto de habilidad. Vamos a ocuparlo, ¿no? Asesina con su madre. Vamos a agarrar este ya. De chinga, su madre. Consigue experiencia. Disparos en la cabeza. Remates. Y baja sigilos. Ah, miren qué chido, güey, eh. Eso creo que también era desde el principio, pero pues bueno. Tenemos 707, pero quiero saber. ¿Le falta algo? ¿Alguna arma? Pues no, güey. No le falta nada. Ya todo lo tenemos a full. Ahora hay que subir, ¿no? Para poder ir por las chingaderas. Oh, miren. Fíjate, fíjate que eso yo no me lo sabía, güey. Madre, si la de acá me faltó, según yo recuerdo. A ver, hay una por ahí. No hay nada, ¿verdad? Que no hay nada. Que no se haya faltado, no. Esa palabra. ¿Qué es la carnal? Por aquí, supongo. Es el lugar más... Más en corto que conozco. ¿Qué es lo que hace esa madre? Nada, ¿verdad? ¿No me le da la vuelta? Vámonos, pues. Aquí se me va a poner el pedo. Bien pinche loco. ¿Cuánto apuestan? La verga, voy pa' allá, ni pedo. Híjole, gara. ¿Cuánto apuestan a que esto va a valer pene? Puta. Típico, híleto. Tengo que echarlo justamente. Ay, este es un hijo de la guerra. ¡Woohoo! Ah, ya lo iba a quitar. Vale, madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está bien? Moco, hijo de la verdad. ¡Moco, hijo de la verga! Moco, hijo de la verga. Tu madre. A la puta, güey. ¿Qué fue eso, güey? Ni cuánto me di, ¿eh? Al chile. Qué hijos de la verga, ¿eh? Faltaba uno por aquí, ¿no? Ahí estás. A los dos. No seas puto. Hay un güey que se trabó, ¿vieron? ¡A huevo! Disparo mortal. Ah, con razón, hijos de su puta madre. ¡Ah! ¡Yolo! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Uh, güey! Hijo de la chingada, ¿quién es ese güey, eh? ¡Ah, qué pinche larga tan estúpida me cae, güey! ¡Vale a ver! ¡No mames! ¡Ya me quedé sin flechas! ¡Ay! ¡Ay! ¿A qué flechas, a qué flechas, a qué flechas? ¡Uh, uh! Cinco, cabrón. ¡Cinco! ¡No mames! ¡Órale, hijo de la chingada! ¡Ok! ¿Se murieron o qué quedó? ¡No mames! Lo van a matar ¡Ah, bien Warrior, eh! ¡Oh! Peinado de doble raya, padrino ¡Y! ¡Qué mal pedo! ¡No mames! El capitán ¿No? ¿Del barco? Yo creo que el capitán ese, güey ¡No mames! Los putos que andan por ahí El palacio Tengo que ir al palacio Mames, sácate las chingaderas Miren, ahí hay más flechas ¡Ochocientos siete! Es por ahí donde se aventaron, ¿no? ¡Qué loco! Bueno, la banda Vamos a checar Aquí no hay ni madre, ¿verdad? A la burger con todos los culeros Miren, hay tirolesas Para ir allá ¡Órale! ¿Y esto? Espérenme, espérenme Me equivoqué ¡Botón! Me dieron todo de nuevo ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco! Bueno, ya no me puedo subir Hay que checar bien Este pedo A ver si no salen culeros Aquí, güey Swag Un chingo de mierdas Aquí, ¿no? Aquí está la escalera Una tirolesa Ok Aquí no hay nada Se me hace raro que no haya nada Miren, por ahí me puedo subir No hay nada Al YOLO, ¿no? Es para allá, no mames ¡No mames, güey! Es que luego está muy pinche cabrón ¡Orale! Está bien pacheco este pedo Vean las montañas allá ¡Qué chingón se ve! Pinche templo acá Todo tirado ¡No sean mierdas! ¡Tú meten corto, pinche lana! ¡No, güey! ¡Putazo! Ahí está para agarrarse La tenías ¡Adiós! ¡No, joder! ¡Lara, te estoy cubriendo! ¡Puedes subir tranquila! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, güey, pásate la sniper ¡No, culo! Dime Me Grim ha muerto Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera Pero se sacrificó Grim Viejo cabezota Lo siento mucho, Rod No No lo sientes, Lara Pero que no sea en vano Trindaremos por él cuando salgamos de aquí Voy a intentar acercarme ¿Puedes cubrirme otra vez? Como que hay unos cuantos, ¿no? Sí Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio Vale ¡Chingón la banda! Tú sí que eres chido El güey estaba allá, ¿no? Estaba allá, estaba allá el culero Pero no se ve ¡Ay, güey! No lo veo tan noyo ¿Me recibe? Lara, has oído eso Hay un helicóptero de rescate en camino Es... Una gran noticia, Rod ¿Cientos? Creo una señal Voy a entrar a por Sam y los demás Pero, Lara, quizás debería Esto no es como lo del piloto, Rod He metido a Sam y a los demás en este lío Y voy a sacarlos de él Ay, pobrecita Lara, ¿verdad? Pobrecita No memes, no tengo punta de habilidad Ay, qué mal plan Y yo tengo todo a full Me sobran muchas pinches piezas Tengo 924 pinches piezas Otras Eso es para acá, carnales Puta, aquí va a estar el pedo Oigan, qué pedo con este puente todo chueco Y arriba es donde se ponen los rejegos, supongo ¿Se acuerdan que al principio había de esas madres que me daban? Oh, no mames Ah, dije, no mames Que va a ser por ahí, chinguenas Verga, ¿se alcanzó? Oh, no mames Bien, Lara El puente está lleno de guardias Genial ¿Alguna idea? No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por... Espérame tantito, anda Es que... Bueno, ya ahorita les digo Me temía que ibas a decir eso, Roth No te preocupes Te estaré cubriendo en todo momento Pensé que iba a haber algo allá arriba, wey Pero no A ver si no me salta algo Ay, qué pedo Qué pedo Ay, ¿de aquí qué? Ah, ya vi dónde Ay, qué pendejo Es el único blanco que hay y yo acá Todo estúpido ¿Qué se escuchó? Esas cajas, qué pedo Miren, es por ahí arriba casualmente, ¿no? Yo pensé que iba a ser por ahí Agachadito, agachadito A ver, déjame checar algo Pues no hay nada aquí, wey Y el puente está arriba, wey Ay, puto No mames Ahí voy, ahí voy, ahí voy YOLO YOLO No No mames Qué mal salto, wey Chíguenme a su madre, wey Neta Ahora sí, ¿eh? Pues cómo es que te vas a caer, Lara Hay huevos Estaba a punto de saltar por esa mamada, ¿eh? Está pasando allá abajo ¿Crees que han cogido a la intrusa? No te preocupes Si no lo ha hecho, vendrá hacia aquí Si no la encontramos El padre Matías Nos mandará con los Oni Solo si fallamos Y no lo haremos Ay, wey Está un poquito cabrón Pero qué... Pero qué... No mames, me ¿Por qué, wey? Ah, ya Por el peso de ese cabrón No mames Ay, bueno Nada, los tengo en el punto de mira Allá voy ¿Qué pasa? ¿Cómo se te caes? Nada, nada, nada Oigan, y no me fijé dónde teníamos que brincar ¿Crees que han cogido a la intrusa? No te preocupes Si no lo ha hecho, vendrá hacia aquí ¡Coño, tío! ¡Coño! El padre Matías Nos mandará con los Oni Solo si fallamos ¿Cómo que tengo que atacar, no? ¿Rápido? Ay, wey No mames Aguas, aguas, aguas Chinga tu madre Me dieron bien poquito Fui yo a la, ¿no? No, qué pasa Le estaba picando a la derecha Para que se moviera en corto No hizo Nice ¡Dale! Dale Ahora YOLO ¡WUHU! Para Espera Casi lo tengo Uno, dos YOLO, YOLO, YOLO Espera Espera ¡Ay, wey! El camino está despejado Gracias por cubrir No mames Ahora por arriba Me van a romper ¡Mi madre! ¡AGUA! ¡Cuidado! Uy, que buen tino Pinche rock No mames Presioné Presioné Sí, sí lo presioné Suerte, suerte, suerte ¿Qué hicieras, puto? No, ya sabía ¡WUHU! ¡WUHU! ¡JALO! No mames Ah, pinche situación de correr Me caga ¡NOOOO! ¡WUHU! No sé para dónde ¡No seas mamón! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Por acá, por acá, por acá No mames ¡No mames, Lara! ¡WUH! ¡Ay, wey! No mames Me cagué, wey Pensé que iba a valer gorro ¡Es pedo! Voy a entrar ¿Estás segura de esto, Lara? Voy a por ellos Volveré Lo prometo No mames Lo que recorrí, ¿ya vieron? Está bien, Pacheco ¡Ah! Ya me dieron mi pinche punto Ya cuando no hay Ah, no O sea, aquí hay una, ¿no? Aquí hay un punto Para sacar Mi, 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 mi Sacar la punch Encuentra cuando me centraran La nueva cárcel, Lara Ok, muy bien Déjame cargarla Porque esa no la tenía cargada, ¿eh? Entonces, vamos a Ver las normales Las flechirris normales, ¿no? Agachaita, agachaita ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Los huesos? ¡Ay, güey! ¿Qué me ponen la cámara del lado? ¿Qué pedo aquí, güey? Verde, güey Esto no me No me está gustando nada No puedo avanzar Ah, ya Como que se traba ahí En esa parte, güey La neta, la neta Les quedó bien Chingón el juego Chingón Sí, sí, sí Mísimo, güey Me encanta el juego Está bien chido, güey Espérame Entonces, aquí, güey Busca esta situación Entrada a la caverna Putas ratas ¿Pero acá qué hay, güey? Digo, o sea, si es para el otro lado Oh, miren Unas manzanitas Ahí no se ve nada Hay un hoyo ahí, güey A ver si vemos a la ratiusca Ahí estaba Ratita, ven por favor Uf Déjenme ver si Ahí viene A huevo, eh Pesa para la orquesta, ¿no? Ah, qué poca madre Ya no me dan, este Tanta experiencia por los animales ¿Ya vieron? Creo que aquí no hay nada, güey Pero por si acaso No hay que estar chutando Ok, aquí Aquí va a haber pedo, carnal Este es el chido, ¿no? Este es el chido, ¿no? Como nosotros Ella también está presa Si la liberamos ¡Seremos libres! No mames ¿Sam? ¿El Samanta? No mames ¿El Samanta? ¿El Samanta? No mames Podría ser la llave El ritual de las llamas Te esperarán, la verdad ¡Kímico! ¡Eres la primera y la última! ¡Habla con nosotros! Dale al puto que se llama ¡No! Saca la pinche escopeta Y a volar a todos A la chida Muchos huevos ¿No, güey? ¡Basta! ¡Dimitri! ¡Nicolai! ¡Dimitri! ¡Hum, valeverga! Anda, me cae O sea, todo lo que hemos pasado Para que me siga pasando Estas chingaderías No puedo creerlo Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Ay, güey Yo sé que querían terminar de verlo, bro Veanlo mejor en el siguiente episodio Porque ya se nos ha terminado el tiempo De este episodio Nos vemos en la próxima Van Dioris Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!